Tras la entrega de dos nuevas unidades de ambulancia, el Servicio de Atención Médico de Urgencia logra fortalecer su equipo de reacción rápida para atender las emergencias médicas que la comunidad demanda. Sin embargo, una de las unidades que ellos utilizaron en el año 2019 fue derivada al SAMU de Puerto Williams, así también poder equipar con mayores recursos a esa zona. Todo eso va a significar un aumento en la flota de la región y eso va a ser 100% en beneficio del paciente, tener más óptimas, poder accesar más a la gente, poder llegar más a los puntos. Todos estos son vehículos 4x4, por lo tanto, en el caso de invierno, nieve, barro, van a poder llegar sin dificultad a los distintos puntos, que no solo atendemos gente acá en la ciudad, también atendemos gente que está en caminos rurales o hacia el interior. Son 100 las emergencias que atendió el SAMU durante el mes de enero de este año, mayoritariamente emergencias médicas y en menor escala emergencias relacionadas con accidentes vehiculares. Y es ahí donde en este mes pondrá mayor atención, puesto que con el recambio de turistas argentinos y las rachas de vientos en la ruta, muchos sufren accidentes. No hemos tenido gran variante, ya si hay accidentes de tránsito, hace poco tuvimos uno que tuvimos el apoyo del aeropolicial, que por suerte no fue mayor, pero se ha mantenido estacionario, podríamos decir. No han habido más aumentos, sí estamos atentos a todos, más que nada, al ingreso de gente que no conoce la zona, por los vientos, que no sabe manejar con las características de las carreteras de acá en la región. Por suerte no han habido tantos llamados al respecto, pero estamos preparados para eso. Recientemente, el gobierno invirtió más de 541 millones de pesos en la compra de ambulancias. El SAMU de Punta Arenas recibió dos de ellas totalmente equipadas para reacción rápida, mientras que una fue destinada para Puerto Natales. Recientemente, el gobierno invirtió más de 541 millones de pesos en la región.